¿Qué es el pico y la pala? Los mensajes que hemos querido trasladar sobre todo han sido, el primero de ellos, pues que todas y todos las que estábamos aquí arriba somos gente conocida, somos hijos e hijas de Durango y queremos y necesitamos que la gente traslade a la ciudadanía, pues eso, ¿no? Que somos Durangarras, que lo que hemos hecho y lo que tenemos previsto hacer, ¿no? Porque a veces con el ruido mediático es difícil escuchar también las voces y es más fácil que quienes están más cerca, familiares, amigos, etc., nos escuchen, ¿no? Nuestra prioridad absoluta es el intentar, bueno, pues agarrar de alguna manera el problema tremendo económico que tenemos en esta comarca, ¿no? Que, bueno, pues vinculado a la automoción, pues muchas empresas se nos han ido a pique, ¿no? Y otras están en serios problemas. Queremos, necesitamos y además de esa manera nos comprometemos, pues que las empresas avancen, que este polo de innovación que hemos tenido, bueno, pues yo creo que el acierto, ¿no? De impulsar con el Grupo Nacionalista en Madrid y con, bueno, pues con la comarca, ¿no? Pues haga que nuestra comarca en el tema de la automación vuelva a ser puntera, vuelva a ser referente y que, pues innovemos en procesos, innovemos en mercados, innovemos en productos y lo vamos a conseguir, ¿no? Aquí, en Durango, no lo ha dicho Eichíber, pero lo voy a decir yo. Tenemos un agujero por debajo del pueblo para soterrar Euscotren, para eliminar los cinco pasos a nivel que hay entre Durango y Urreta. Iba a ser el 2009, luego el 2010, luego el 2011, ya veremos el 2012. Cambio a peor. Hoy ha venido Basagoiti a decirle a López que jamás va a romper con López. Está claro, como decía José Luis, tienen un pacto de hierro. Ese pacto, sin embargo, ese pacto del Partido Socialista de Euskadi con el Partido Popular es el pasado. Nosotros, Partido Nacionalista Vasco, proponemos un nuevo tiempo, un nuevo futuro. Tenemos que construir un nuevo futuro para Euskadi. Ese es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco. Un nuevo futuro para Euskadi.